Esto es increíble. A gran profundidad, una tumba de 2.000 años de antigüedad llena de momias ha quedado destrozada por obra de unos saqueadores. Encontrar una cámara mortuoria como esta hace que venir al desierto haya valido la pena. Los arqueólogos escanean las ruinas en busca de pistas sobre lo ocurrido. Vale. Ya está. Increíble. La momia tiene algo raro. Nos ponemos a investigarlo ahora mismo. Tesoros perdidos de Egipto. Los saqueadores de tumbas. Las grandes pirámides del antiguo Egipto. Son estructuras que fueron creadas para proteger las tumbas de los reyes y reinas más importantes del mundo antiguo. Así como la riqueza entre la que se enterraban. Y desde que se erigieran sobre la arena del desierto han sido objeto del ataque de saqueadores de tumbas. La batalla entre constructores y saqueadores lleva librándose en milenios. Ahora, arqueólogos de todo Egipto trabajan para conocer los orígenes del saqueo de tumbas. Para saber cómo las pirámides y las tumbas evolucionaron para proteger mejor a los muertos. Y cómo las últimas tecnologías extraen información esencial del desastre que estos antiguos saqueadores dejaron tras de sí. En Saqqara, el arqueólogo británico John Ward se acerca a la primera pirámide que se construyó en Egipto. La pirámide escalonada de Sousa. El primer rascacielos de la historia. ¡Qué locura! John y su mujer, la arqueóloga María Nilsson, llevan 14 años estudiando los terrenos excavados del gran faraón a orillas del Nilo. Hoy, John investiga cómo hicieron sus constructores para guardar dentro todas las riquezas, a salvo de los saqueadores. Para los ladrones, esta estructura enorme dominaba el paisaje. Era como un faro. Los saqueadores de tumbas eran el azote del antiguo Egipto. Los egipcios se enterraban con oro y otros objetos de valor. Y los más ricos se llevaban verdaderas fortunas a la tumba. Los ladrones no se podían resistir y los constructores de las pirámides lo sabían. Por debajo de miles de toneladas de caliza, una galería vertical desciende 27 metros hasta la Cámara Mortuoria. Allí, la momia del faraón descansaba en un amplio sarcófago de granito. Un laberinto de túneles subterráneos de 5,5 kilómetros lleno de ofrendas protegía la cámara. Con el fin de preservar el cuerpo y el tesoro del faraón para la eternidad. Es curioso, porque lo que se supone que es un gran logro es la pirámide levantada sobre la arena del desierto. Y en realidad es este laberinto. Estos túneles siguen y siguen y siguen. Con múltiples puertas y pasillos sin salida, este laberinto fue diseñado para confundir y disuadir a los posibles ladrones. No llego aquí más de 10 minutos y ya estoy desesperado. En caso de que lograsen pasar el laberinto, los ladrones tendrían que irrumpir en la Cámara Mortuoria para acceder a las riquezas que contenía. En el Antiguo Egipto, se pensaba que las personas podían llevarse sus posesiones, como las joyas o los muebles, al más allá. Así que, para proteger al faraón y sus tesoros, los constructores bloquearon la entrada a la Cámara con enormes bloques de granito. Tras superar todos los retos del laberinto, después de perderme por todas partes, me topo con estos bloques de granito, tras los cuales se escondía el sarcófago de Dios en la Tierra, el faraón. Esta pirámide fue específicamente diseñada para mantener alejados a los ladrones. Pero como casi todas las demás pirámides de Egipto, ahora está vacía. Los ladrones lograron entrar. Estas pirámides fracasaron en su misión principal, que era la de proteger al faraón y sus riquezas. Y de eso hay pruebas por todas partes. Cuando los ladrones irrumpían en las tumbas, buscaban objetos de valor fáciles de transportar, como joyas y piezas de oro. A menudo se iban directos a las momias, porque éstas contenían valiosos amuletos sagrados debajo de los vendajes. Se llevaban hasta el recubrimiento de caliza blanca de las pirámides para usarlo en sus propias construcciones. Los egipcios castigaban a los saqueadores de tumbas con severidad. Si los cogían, los empalaban con una estaca gigante en ejecución pública. Pese a los riesgos, los ladrones saquearon casi todas las cámaras funerarias del Antiguo Egipto y las pirámides también. Pero, ¿cómo conseguían entrar en pirámides también protegidas? Para descubrirlo, John viaja al escenario de uno de los robos más arriesgados del Antiguo Egipto, perfectamente conservado durante miles de años. Endir el-Bahari, en Luxor. Detrás de los barrancos del Valle de los Reyes, el arqueólogo egipcio Fati Yassin y su equipo de 70 personas excavan una enorme tumba construida unos 1.500 años después de las grandes pirámides. Fati soñaba con ser arqueólogo desde la vez que visitó Luxor en una excursión del colegio. Lleva trabajando aquí 30 años. La tumba formaba parte de un gran complejo con un ornamentado patio construido para evidenciar el estatus social de los que allí descansaban. Y claro, al igual que las grandes pirámides, este ostentoso lugar fue un imán de saqueadores. Es un popurrí de huesos, restos momificados y trozos de cerámica. Nos va a resultar muy difícil porque hemos perdido mucha información. Fati quiere saber por qué con esta tumba en particular se ensañaron tanto. Por raro que parezca, la riqueza material no era lo único que buscaban los saqueadores. Las tumbas en sí también eran valiosas para un uso posterior dentro de las élites y sus familias. ¿Causaron todos estos daños los ladrones en busca del tesoro? ¿O pudo ser desalojada para meter a alguien más? Para averiguarlo, Fati busca a su dueño original. Vamos a excavar muy despacio, con paciencia y con esperanza. Su equipo está despejando el camino hacia la cámara mortuoria, donde esperan encontrar el cuerpo del dueño de la tumba. Fuera quien fuera el dueño, era rico. La tumba está en primera posición, al lado del imponente templo de Hatshepsut. Su fastuosa entrada y su patio hundido fueron diseñados para impresionar durante las festividades dedicadas a los muertos. Y en el muro oeste de la cámara de la tumba, una puerta falsa, según las creencias del antiguo Egipto, actuaba como portal para el espíritu de la persona enterrada. Durante elaboradas celebraciones, los antiguos egipcios venían aquí a depositar ofrendas de comida, bebida y flores, que pensaban que los espíritus podían llevarse al más allá. Algunos hasta se quedaban a dormir para comunicarse con las almas de sus ancestros en sueños. Estas tumbas se convirtieron en el objetivo no solo de los saqueadores, sino también de personas que las querían para ellos. Tras varias semanas de trabajo, el equipo de Fatih ha despejado el camino hacia la cámara mortuoria, en el corazón de la tumba. Fatih entra por primera vez para ver si su propietario original sigue dentro. Vaya, madre mía, es enorme. Dios bendito. Como en el resto de la tumba, el desastre se extiende por todo el suelo de la cámara. Señal de que antiguos saqueadores de tumbas arrasaron con ella hace mucho tiempo. La cámara sufrió muchos desperfectos de manos de los ladrones durante el último periodo. Esto no está como sería una cámara original. Pero no está claro ni cuándo ni por qué esta tumba fue atacada. ¿Serían saqueadores en busca del tesoro? ¿O sería alguien que quisiera sacar el cuerpo original con el fin de utilizar la tumba para otra momia en su lugar? Los ladrones de aquel entonces lo rompieron todo. La cámara mortuoria no contiene momias. Al dueño de la tumba lo sacaron o lo destruyeron. Por ahora no lo sabemos. No tengo pruebas claras delante. De vuelta en la cámara principal, el técnico jefe de Fatih, Saeed, ha hecho un gran descubrimiento. Ha encontrado lo que parece una momia intacta. Tenemos mucha suerte, porque hemos encontrado una momia muy buena. Así de primeras parece que está en muy buenas condiciones. En Filadelfia, una antigua ciudad en el desierto, al sur de El Cairo... Vamos, chicos. Levantadlo, venga. El arqueólogo egipcio Basem Gehad lleva años excavando una antigua necrópolis enterrada en el desierto. Hoy, él y su equipo ponen rumbo a una tumba de los últimos años de la civilización egipcia. Se construyó casi 2.500 años después que la primera pirámide. Y fue creada con un fin concreto. Mantener fuera a los saqueadores. Sus constructores aprendieron de los errores de sus predecesores. No dejaron ni pirámide ni templo para marcar su localización. Y la escondieron en medio del desierto, al fondo de un peligroso agujero de 10 metros. La razón de enterrar este agujero y esconderlo en una montaña respondía a la necesidad de mantenerlo a salvo de estos saqueadores de tumbas. Se trataba de velar por la vida después de la muerte. Estamos impacientes por ver lo que hay dentro. ¿Pero conseguirían hacerlo? ¿Lograrían mantenerlo a salvo de los saqueadores? Bassem necesita bajar para investigarlo. Y para ello... Vamos. Su equipo tendrá que cargar con un cabestrante montaña arriba y asegurarlo en el agujero. Por aquí, Hamdi. Aprieta los tornillos y el marco. Tenemos que trabajar con seguridad. Con el cabestrante colocado... Despacio. Bassem está listo para bajar. Con cuidado. Muy bien. Vamos bajando. Cuidado, que no me pegué con la madera. Venga, poco a poco. Vale. Despacio y con cuidado. Venga, abajo. Eso es. Muy bien. Da miedo. Es peligroso. Si el cabestrante falla, la caída sería fatal. Muy bien. Descansad. Podéis soltar. Al llegar al fondo, no se cree lo que tiene delante. Increíble. Decenas de momias. A nueve metros bajo tierra, Bassem explora la tumba escondida. Lograría proteger a sus ocupantes o dejaría pasar a los saqueadores. Este sitio es increíble. Veo aquí una momia completa. Y al fondo de la estancia, hay otra momia entera. O sea que hay dos momias. Es un espacio muy grande. De 27 metros cuadrados. Lo que prueba que esta tumba pertenecía a la élite. Dentro, los constructores cavaron tres cámaras mortuorias en los cimientos de piedra que acogerían unas 80 momias con elaborados vendajes. Encontrar una cámara mortuoria como esta hace que venir al desierto haya valido la pena. Pero hay algo que chirría. Bassem no es la primera persona en entrar en la tumba. Hay signos claros de saqueo. La mayor parte de su contenido está destrozado. Los saqueadores llegaron hasta aquí. Y, por lo que parece, se llevaron los objetos más valiosos, los más impresionantes. Cuando los antiguos egipcios morían, sus familiares dejaban comida, bebida y objetos del día a día en sus tumbas. Las élites más ricas se llevaban pertenencias más lujosas como armas, muebles de oro e incluso cuadrigas. Los egipcios pensaban que podían llevarse estos bienes con ellos al más allá para su protección y sustento. Pero los tesoros de las tumbas de la élite hacían las delicias de los maleantes. La misión de Bassem consiste en averiguar qué dejaron los ladrones. se llevaron todas las máscaras, excepto una recubierta de oro. Está ahí, es eso que brilla ahí enfrente. Es un ejemplo maravilloso de cómo era el arte que se producía en ese tiempo. La máscara indica que puede haber mucho más que descubrir entre los escombros resultantes del saqueo. Bassem tendrá que peinar la tumba en busca de pistas para averiguar cuándo y cómo fue saqueada. Es como trabajar en la escena del crimen. Hay que recoger y guardar todo tipo de pruebas. Nos queda mucho que hacer aún. En Did el-Bahari, Luxor, Fatih sigue buscando al dueño original de esta tumba saqueada. Su equipo ha encontrado una momia espectacular al lado de la entrada principal. Es la mejor momia que hemos encontrado aquí. Está muy completa. Se ve en la cabeza, los brazos, el tronco y las piernas. En sus tres décadas como arqueólogo, esta es una de las momias más intactas que ha encontrado Fatih. Vaya. Qué completa. Muy, muy bien. Es increíble. Parece que está casi completa. Pero me pregunto por qué está aquí. ¿Por qué está aquí esta momia? El lugar donde ha aparecido la momia es un completo misterio. Si es el propietario de la tumba, debería estar dentro de la cámara mortuoria. La razón por la que está aquí no está clara. No es dónde debería estar. Podría ser que la hubieran dejado aquí los ladrones después del entierro y que alguien hubiera aprovechado la tumba para enterrar a otra persona. Si esta momia perteneciera al dueño de la tumba, esto sería una pista de lo que aquí sucedió. Fueron ladrones u ocupantes posteriores de la tumba. Para más información, Fatih tendrá que hacerle varias pruebas a la momia. Espero que podamos extraer bastante información y que nos diga si pertenece al dueño o si es posterior. Pero primero tendrán que sacar la momia de la tumba. Cuidado. Es una operación tremendamente delicada. La delicada momia tiene miles de años de antigüedad y podría romperse con cualquier movimiento. Hay que estabilizarla. ¿Revelarán estos restos algo de lo que aquí aconteció? Vamos. Eso es. ¿Es esta momia del dueño original de la tumba o de algún usurpador? A la sombra de la ruinosa pirámide de Maidun, John investiga uno de los mayores asaltos del mundo antiguo. Quiere descubrir la manera en que los asaltantes entraron en una de las tumbas mejor protegidas del antiguo Egipto. Es un monumento impresionante, desde luego. Es una estructura que literalmente nace de la arena del desierto. este enorme montículo de 91 metros por 45 se llama Mastaba y es un tipo de tumba anterior a las pirámides. Conocida como Mastaba 17, es una de las más grandes y más impresionantes de todo Egipto. A diferencia de las pirámides, que se construían con complejos entramados de túneles para llegar a la tumba, las Mastabas estaban completamente selladas. Una vez terminadas, nadie podía entrar en ellas. Era el hogar eterno para aquellos que se enterraban dentro. En el corazón de la Mastaba se enterraba solo un cuerpo dentro de un sarcófago de granito asegurado con una tapa de tres toneladas. El sarcófago descansaba dentro de una cámara de caliza con unos bloques gigantescos de piedra bloqueando la única entrada. La cámara en sí se asienta a nueve metros bajo tierra, en un hueco natural. Para finalizar, una estructura gigante compuesta de barro y piedra cubría la cámara y el hueco entero dentro del que estaba, dejándola sin entrada posible. Treinta metros de piedra se interponían entre el cuerpo y el exterior. era una fortaleza para los muertos. Capa sobre capa sobre capa. Así protegían a la persona que yacía en el sarcófago del interior de la cámara. Pero ni ese nivel de protección bastaba para impedir que los ladrones entrasen. En la parte sur, John identifica un túnel cavado en el muro obra de los asaltantes. Mira eso. No solo abrieron un agujero en la fachada exterior del ladrillo de barro, sino que también cavaron un túnel debajo de la mastaba. Para entender cómo los ladrones llevaron a cabo tamaña incursión, John ha obtenido un permiso especial para entrar al túnel. Debo admitir que no me encanta meterme por túneles oscuros. Vaya. En la necrópolis de la antigua Filadelfia, Bassem investiga una tumba escondida. Quiere descubrir quién saqueó estas cámaras mortuorias y cuándo. Ha encontrado unas momias que aparentan estar intactas y una máscara funeraria. Podría haber más pistas ocultas bajo los escombros. Quizás haya más pistas sobre los asaltantes. Queremos saber quiénes fueron los que perturbaron el descanso en estas cámaras. Bassem tendrá que rastrear la cámara centímetro a centímetro. cero. Normalmente esto llevaría días enteros de arduo trabajo. Pero su equipo viene armado con la tecnología más puntera. Podría ser una escena del crimen en tiempos modernos. Son las técnicas más avanzadas ahora mismo en arqueología. Estoy impaciente por ver los resultados. Mientras el láser hace un barrido de toda la estancia, una cámara registra cientos de imágenes cada segundo. Y otro láser mide el espacio con una precisión absoluta. Con todo esto, se crea un modelo de alta definición de la tumba que le permitirá a Bassem ver cosas que son invisibles para el ojo humano. Vale. Ya está. Increíble. Tenemos el más mínimo detalle de esta estancia en nuestras manos. Al analizar las imágenes, Bassem repara en algo que no esperaban. En las imágenes del escáner se ve algo interesante. La momia tiene algo raro. Nos ponemos a investigarlo ahora mismo. La momia podría arrojar luz sobre quién asaltó la tumba y cuándo. Ahmed. Pero para estudiarla adecuadamente, tendrán que trasladarla. Ven, Ahmed, hay que levantar esta momia. En la necrópolis de Asasif, el equipo de Fatih ha sacado una momia intacta de entre los escombros de una tumba altamente dañada. Fatih quiere saber si esta momia pertenece al propietario de la tumba. Esa sería una pista clave para dilucidar si la tumba fue saqueada o reutilizada. Para ello, cuenta con ayuda del antropólogo Jesús Herrerín, que trabaja con un escáner de última generación. Con él, podría establecer el sexo de la momia y hasta si tenía un trabajo físico o no. Por ahora, le gusta lo que está viendo. El 90% de las momias de Egipto están rotas. ¿El 90%? El 90%, solo el 10% de las momias están completas como esta. Es un descubrimiento muy importante. Los embalsamadores vendaron a esta momia con un nivel de precisión extraordinario. Hasta le vendaron los dedos uno por uno. Mírale los dedos. Están vendados por separado. Cada dedo es independiente del resto. Por la calidad de la momia, podría ser la del propietario original, pero necesitan más pruebas. Jesús escanea meticulosamente el cuerpo entero. Bien, la imagen es buena. Tomará decenas de imágenes que después juntará para tener una idea general de lo que hay debajo del vendaje y de la identidad de la momia. En la necrópolis de la antigua Filadelfia, Bassem investiga una tumba saqueada. Ha encontrado una momia con un aspecto extraño que podría aportar pistas claves sobre cuándo y cómo se asaltó esta tumba. Pero para obtener más información, tienen que sacar la momia de la cámara mortuoria. Es muy peligroso trabajar y maniobrar sobre un objeto con este tipo de techo encima. Tenemos que sacarla fuera. Hay que cogerla de las piernas, Ahmed. A consecuencia del saqueo, la momia es extremadamente delicada. No, 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 no. Un movimiento en falso y se rompería en mil pedazos. Vale, para. Ahora sigue, sigue, sigue. Ven, Mohamed, déjale pasar a Mohamed. Ponte en el centro, en el centro, rápido. Cógele la del medio, corre. Ahora que ya tienen la momia fuera de la cámara mortuoria, Basen podrá mirarla más de cerca. La momia está girada de una forma rara. La cara mira hacia abajo. es la primera vez que vemos una momia así. No tiene la postura que suelen tener. Es muy, muy raro. Parece que alguien le agachó el cuello con cuidado para quitarle la máscara funeraria. Pero dejó la momia intacta. Basen sospecha que esta tumba fue saqueada hace relativamente poco. Los saqueos en la antigüedad tendían a ser mucho más violentos. Dejaban las momias hechas trizas. Lo que yo creo es que fue saqueada hace unos 100 años. Es un gran descubrimiento. Significa que esta tumba construida en el año 300 a.C. consiguió mantener a salvo a sus muertos durante dos milenios. Fue ya en nuestros tiempos y con la ayuda de un moderno equipamiento cuando los cazadores de tesoros lograron entrar en ella. Hace cosa de un siglo se puso de moda venir a Egipto desde diferentes partes del mundo para llevarse objetos valiosos de las tumbas y de otros lugares del país. Esta suerte de egiptomanía se extendió por el mundo a principios del siglo XX y culminó en 1922 con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Cartel. Durante este periodo los exploradores europeos se llevaron incontables objetos de valor de las tumbas antiguas que acabaron en museos o vendidos a coleccionistas. Esta momia sobrevivió a los saqueadores modernos. Ahora Bassem quiere asegurarse de que se conservará bien en el futuro. Para ello tendrá que sacarla de la tumba. En Maidum John recorre un estrecho túnel que discurre a gran profundidad bajo una tumba fortificada. Su objetivo es descubrir cómo hicieron los ladrones para saquearla hace 4.500 años. Vaya. El primer reto consistía en llegar al centro de esta enorme mastaba maciza. Lo que tiene que ser trabajar aquí tan encerrado debe de ser horrible. Los pulmones llenos de polvo. abrir un túnel como este supone sacar cientos de toneladas de roca bajo la amenaza continua de derrumbamiento. Vale. Esos son varios meses de meticuloso trabajo. Se ven las marcas de cincel en las paredes. Están intactas. Con las herramientas más rudimentarias pudieron crear este túnel. Al final del túnel se abre un túnel vertical de 6 metros hacia abajo. Dios bendito. La escalera no está fija en ningún punto. Estoy bajando a oscuras. Dios. Al final del túnel John se encuentra con algo increíble. Esto es una absoluta locura. Dios. John ha llegado al final del túnel de los ladrones. Ha alcanzado el muro que da a la cámara mortuoria con una precisión espectacular. Los ladrones cavaron todo el recorrido del túnel. Hicieron el agujero vertical y luego excavaron este túnel diminuto y lo recubrieron con caliza. Los saqueadores de tumbas socavaron la mástava por el lado que da al sur. Luego cincelaron el recorrido por los bloques de caliza en una línea recta de 18 metros. Y luego se detuvieron y cavaron un pequeño túnel vertical hacia la cámara. Y así dieron con el muro de caliza de la cámara mortuoria. Imaginaoslos aquí sentados justo donde estoy yo arrodillado ahora mismo cincelando sin parar la roca y sabiendo que lo que los esperaba abajo era un tesoro que los haría ricos. Vaya. John piensa que para acertar la localización de la cámara mortuoria con tanta exactitud los saqueadores debían de conocer al detalle el plano de la tumba. Tenían que tener información del interior para saber a dónde iban. Quien fuera sabía exactamente hacia dónde dirigir el túnel porque conduce directo directo a la cámara. Por dentro Dios la cámara funeraria consta de un bello y suave acabado en piedra caliza. Vaya. Estoy como un niño en un parque de atracciones. Pero John no está solo en la tumba. Hay murciélagos, decenas de murciélagos y John les tiene fobia. ¡Ay Dios! Están colgados. ¡Ay Dios! ¡Hay un montón! En Dyr el Bajari Luxor en la necrópolis de Asasif Jesús por fin tiene las imágenes del escáner listas para construir un modelo detallado de la momia que Fati ha descubierto. Quiere saber si la momia es del dueño de la tumba. Es una pista clave para saber si la tumba fue saqueada o reutilizada. Analizando los huesos Jesús puede identificar el sexo de la momia y su estatus social. Vaya. La momia está completa y en muy buenas condiciones. aquí se ve la cabeza el torso y era un varón. Era un hombre. Sí, era un hombre. Se ve claramente la forma de las caderas. Los huesos también arrojan luz sobre el estatus social de este hombre en vida. En la columna vertebral no hay signos de artrosis. El excelente estado de sus huesos da a entender que este hombre no realizó trabajos físicos durante su vida. Es probable que fuera un noble. El propietario de la tumba debía ser un hombre importante porque se hizo una tumba grande y además tenía una buena posición, un trabajo importante en el escalafón social. Esto indica que la momia podría pertenecer al dueño original de esta lujosa tumba. Normalmente, las momias de la élite llevaban amuletos con piedras preciosas cogidos al pecho. Deberían aparecer en las imágenes. ¿Le ves algún amuleto en el pecho? Por desgracia, no. No lleva amuletos en el pecho. Es posible que los llevara y los cogiera los ladrones. Los robaron. Sí, puede ser. Las pruebas sugieren un complejo entramado de crímenes y sucesos. Parece que esta momia es del propietario original de la tumba. Pero alguien la cambió de sitio dentro de la cámara y los ladrones le quitaron sus valiosas joyas. Sin embargo, el resto de la tumba quedó totalmente destruido. Para Fati, esto quiere decir que la tumba no fue saqueada ni reutilizada solo una vez. Fue saqueada y reutilizada varias veces a lo largo de cientos de años. Como las pirámides, esta elaborada tumba llamaba la atención. No solo la de los saqueadores, sino también la de gente que quería que la enterraran allí cuando muriera. Investigando más, sabremos si era el propietario de la tumba. Pero necesitamos tiempo para estudiar los objetos. A Fati le queda mucho trabajo para recomponer el puzzle con las piezas que generaciones de ladrones fueron dejando rotas. Pero gracias a las pistas y a la ayuda de la tecnología, se acerca cada vez más a los secretos que esconde esta tumba. En Meidum, John investiga la forma en que los antiguos saqueadores perpetraron tamaño atraco en una de las mastabas más grandes de Egipto. El techo de la cámara mortuoria está plagado de murciélagos. No me gustan nada. Son como arañas voladoras gigantes. Hace 4.500 años, en lugar de murciélagos, esta cámara contenía riquezas como muebles de oro y cerámica. Y para conseguir la recompensa más valiosa, los ladrones tenían que superar un último reto. El sarcófago gigante de piedra que contenía la máscara funeraria de oro de la momia y sus joyas. Este sarcófago de granito rojo pesa la friolera de ocho toneladas. Es uno de los sarcófagos más grandes de todo Egipto. Pero aún así, los ladrones lograron abrirlo. Y hace 4.500 años, dejaron una pista de cómo lo hicieron. ¡Hala! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué barbaridad! Es el mazo que utilizaron los saqueadores. Se lo dejaron aquí. Los ladrones utilizaron palancas largas de madera para abrir la tapa y después la apoyaron sobre unos mazos de madera. Es alucinante pensar que la tapa del sarcófago está colocada sobre el mazo en la posición exacta en la que la dejaron los ladrones. Este fue un saqueo espectacular. Y las pruebas conservadas aquí durante milenios revelan la determinación y la preparación con la que actuaron. Pero el secreto real de su éxito fue lo bien que conocían el interior de la tumba. Con esa información y la promesa de enormes riquezas, los saqueadores aprovecharon la oportunidad. impresiona imaginarlos gateando por ese túnel y entrando a la cámara. Dentro les esperaban los mayores tesoros. Sus vidas debieron de dar un vuelco. En la necrópolis de la antigua Filadelfia, Bassem ha descubierto que esta tumba saqueada mantuvo a salvo a sus ocupantes durante dos milenios antes de que unos cazatesoros modernos la asaltaran hace un siglo. Te ayudo con la cabeza. Ahora quiere asegurarse de que esta momia se conserva para la posteridad. Vamos todos a una. Sacándola de la tumba y llevándola a un museo por su seguridad. Para ello, tendrán que subir con ella 10 metros. Estamos un poco tensos. Me preocupa porque esta es una operación bastante delicada. Por eso hay que tenerlo todo bajo control. Tirad. Con cuidado. La caja pesa. La caja pesa 99 kilos y los operarios tienen que subirla a mano. Vamos. Cuidado con las manos. Tened cuidado todos con las manos. Subimos. Bien. ¿Veis la dificultad de la operación? Es muy complicado. Bien. El hueco mide solo dos metros de ancho y la roca se desprende. Si la caja pega contra un muro, podría derrumbarse. Cuidado, cuidado. Esto no es seguro. No es seguro estar en el hueco mientras levantan la caja. Esta es la parte más tensa del trabajo de hoy. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bien, bien, bien. Por fin han puesto la momia a salvo. Basem ha descubierto que esta tumba secreta y humilde fue, de alguna manera, más segura que las grandes pirámides. Protegió a sus ocupantes durante 2.000 años. Y ahora, al menos algunos de sus objetos podrán conservarse en el futuro. Creo que todavía quedan maravillas por recuperar ahí dentro. Ahora nuestro trabajo consiste en guardar estos objetos y registrarlos para la generación siguiente. Proteger a la gente enterrada dentro de estas tumbas antiguas sigue siendo, aún hoy, todo un reto. Pero esta tumba escondida en el desierto, inalterada durante 2.000 años, demuestra que los constructores adaptaban sus métodos para sortear a los saqueadores. Las tumbas más antiguas, las más tabás, no conseguían evitar los saqueos. Así que los constructores mejoraron su diseño. Las pirámides con complejos dispositivos antirrobo fueron las siguientes en probar suerte. Pero disponer enormes estructuras encima no hacían sino convertirlas en llamativos objetivos. Por ello, los constructores dejaron de hacer pirámides y templos y comenzaron a esconder las tumbas bajo la roca de valles sagrados y secretos. Cada vez más, con la ayuda de las nuevas tecnologías, los arqueólogos entienden mejor la batalla de siglos entre constructores y saqueadores. Que los primeros saqueadores utilizaban sus conocimientos del interior para irrumpir en las tumbas. Que las tumbas más lujosas eran saqueadas y reutilizadas en ciclos que duraban cientos de años y que con el fin de la civilización egipcia algunas tumbas fueron capaces de proteger a sus ocupantes durante milenios.